Algo importante que nosotros queremos resaltar de esto, es que tiene que participar toda la población. Y lo dijimos siempre que el censo tiene que ser de buena manera, tiene que estar realizado de una manera que no sea la misma que de años anteriores. Nosotros como PANDA queremos saber cómo estamos, la verdad que como datos bien certeros en cuanto a servicios básicos, en cuanto a salud, a educación, porque nosotros somos una institución que nos dedicamos a aquello, y con eso también poder saber qué es lo que vamos a hacer.